Nos vamos a desplazar para el siguiente tema hasta los confines de la Vía Láctea, muy cerquita del cinturón de Cooper, y hasta allí han dirigido a la sonda New Horizon, con la intención de ver un objeto que ha llamado la atención de los científicos por su forma alargada que tiene, al igual que el paso con Oumuamua en su momento, y porque la luz que refleja de los rayos solares no cambia como suele ocurrir con los asteroides. Y como no podría ser de otra manera, nos trae esta noticia nuestro colaborador del programa Javier. Hola Javier, muy buenas y bienvenido de nuevo al programa. Muy buenas Víctor, encantado de estar aquí otra vez con todos vosotros. Bueno Javier, parece que el espacio cada vez da más que hablar y cualquier día nos van a dar cualquier tipo de sorpresa estos científicos. Sí, últimamente somos reincidentes en ir al espacio y en buscar noticias del espacio, pero es que es lo que nos marca la actualidad y tenemos muchas cosas por ahí arriba y se van sabiendo más y está bien que estemos informados de estas cosas. Bueno Javier, pues si te parece y para ir entrando en materia, este asteroide del que hoy os vamos a contar se llama Última Thule y bueno, Javier nos va a contar un poquito más sobre él. Pues sí, vamos a hablar un poquito de Última Thule que viene siendo, como lo han nombrado los mismos que lo han descubierto, es un ladrillo básico primitivo de nuestro sistema solar. Ese sistema, es el objeto, perdón, más lejano estudiado hasta la fecha por nosotros. Está separado a unos 6.600 millones de kilómetros de la Tierra, como bien has dicho situado en el cinturón de Kuiper, que sería como un mundo remoto para nosotros. Sí que es verdad que la información va llegando con cuentagotas y poco a poco, pero vamos teniendo datos. En un principio cuando lo ves es muy curioso porque podría recordar a un muñeco de nieve o a un cacahuete, esa forma de 8 y lo que ese es un objeto binario de contacto o como el nombre científico, sería cuerpo bilobulado, que está formado por la creción, por esa fusión, no fusión, por ese acercamiento de dos bloques menores. Según los modelos que tiene establecido, Última Thule se debió formar de un enjambre de partículas y objetos pequeños que se fueron uniendo hasta formar esas dos esferas que se ven y después se fueron juntando, tras chocar a velocidades muy lentas, quedaron unidas. No tuvieron que fusionarse porque tienen una rotación muy lenta y esto provoca que estén juntas sin ese pegamento que hace falta para la unión de los materiales y todo esto ha pasado a cientos de millones de años, todo esto pasó cientos de millones de años después del nacimiento del sistema solar, lo que convertiría Última Thule en una especie de reliquia espacial de alrededor de unos 31 kilómetros de largo. Como bien nos dice la New Horizons, parece que esté congelada en el tiempo, sería como una máquina en el tiempo que nos llevaría al nacimiento del sistema solar. Según dicen muchos científicos, los análisis iniciales no han encontrado evidencia de anillos o satélites a más de una milla de diámetro del objeto, ni rastro de atmósfera. En cuanto a los aspectos físicos que se ven, el color de Última Thule coincide con el color de mundos similares en ese cinturón de Kuiper y ambas esferas que lo forman son casi idénticas en el color. A pesar de esta información, que no es mucha, aún falta casi año y medio para que nos lleguen todos esos datos que ha recabado hoy en día la New Horizons. De hecho, esa transmisión se tuvo que detener durante una semana porque la radiación solar no ha dejado de emitir información desde la nave y van a tener que pasar varios años hasta que se procese y se materialice en forma de estudios científicos todo lo que sabemos en Última Thule. Así que es un nombre que tenemos que recordar porque creo que de aquí a esta década que vamos a vivir va a dar mucho que hablar. Javier, ¿y se sabe o más bien se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que pueda ser de origen artificial? ¿Cómo pasó con Omuamua por parte de la NASA? Pues no. La verdad es que por lo que he estado leyendo y estoy investigando no hay ninguna... Vamos, no tienen... Sí que es verdad que ahora mismo con lo que observamos y a la distancia que está tampoco podemos estar seguros de nada. Siempre es una duda que vamos a tener ahí. Pero en principio no. En principio, ya te digo, simplemente es un punto muy lejano y conforme vayamos viéndolo venir ya tendremos alguna información. En principio no. Muy bien. Luego otra de las cosillas así que se me viene a la cabeza es que coincide el asteroide este que se llama Última Thule, que en latín viene significando el norte más distante, coincide con el nombre también de la creación de la sociedad Thule que fue lo que dio paso al partido nazi. Para quienes no sepáis de ella, es una sociedad con tendencias racistas hacia los judíos y aunque no sea racismo también querían la muerte de los comunistas. Pero bueno, también tenía su tendencia hacia el lado del ocultismo donde una de las psíquicas llamada María Orsic convenció al Tercer Reich de que la raza aria provenía de la tierra de la estrella, perdón, Aldebaran, en la constelación de Tauros. Entonces, dinos Javier, ¿es pura coincidencia o tiene algo que ver con esta sociedad, este asteroide? Pues mira, no sé si decirte que es pura coincidencia, pero sí que es verdad que el nombre fue sometido a votación pública. La gente votó, hubo un tramo de tiempo en el que la gente podía votar el nombre que querían ponerle porque llamarlo MU692014 era engorroso y aburrido para la NASA, como siempre, que siempre intenta buscarle, sabes tú que siempre intenta ponerle nombres chulos a todo este tipo de cosas y se sometió a una votación pública y había muchos nombres propuestos. Mira, pudo llamarse Año Nuevo, Camalor, en referencia a Camelot, pudo llamarse Kibo, Maguenzi o Shira, que son los picos del Kilimanjaro, Mejolnir, como el Martillo de Thor, Pinot, Cacahuete, en inglés, Almond, Almendra, en inglés, Sagitarios, porque detrás está esa constelación detrás de él, o sea que pudo haberse llamado de muchas maneras, pero no, al final la votación fue para Última Thule y luego los científicos se les preguntó, una vez que se eligió ese nombre, lo primero que se les puso encima de la mesa, obviamente, fue la relación con la sociedad nazi. Y entonces lo primero que te dijeron es que no se habían fijado en eso, no se dieron cuenta, pero que sí que es verdad que era un término usado por los precursores del partido nazi, pero ellos veían más allá. Ellos lo que aclaraban era que para ellos el concepto, como tú bien has dicho, de las tierras lejanas, frías y del norte, o sea, ese objeto cualquier lugar distante más allá de las fronteras del mundo conocido, que también se traduce así Última Thule, pues era fascinante y les dio igual que tuviera algo que ver con la sociedad nazi, pero no tiene nada que ver. Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, se le ha relacionado el término Thule como Thule en la carta marina de Magnus, que son unas cartas marinas, son dibujos muy antiguos, que luego te pasaré el enlace para que la gente lo vea y pueda ver esa carta marina de las que se dibujaban antiguamente con esos monstruos marinos y todo eso, y se ha especulado entre la conexión entre Thule y el mítico continente perdido de la Atlántida, ¿vale? Aunque sí que es verdad que la ubicación más probable de ese Thule, que hoy en día sería Thile, considerado actualmente, podría estar situado en la costa de Noruega. Bueno, Javier, y por curiosidad, ¿es el único asteroide que han encontrado tan lejos de nuestro astro el Sol? Pues mira, sí, es el asteroide más lejano que hemos encontrado, pero la NASA ya está planeando estrellarse contra un asteroide que tenemos a una buena distancia también, pero que podría meternos en un serio problema. Pero, pero ese, o sea, en serio problema te refieres a un asteroide que viene, que pueda venir dirigido hacia, en teoría, hacia nuestro planeta? Pues mira, en teoría sí, porque según he estado leyendo, investigando un poco, la NASA está preparando para lanzar una, para lanzar una, digamos, una operación, ¿no? Y en la que se, en la que va a tener como objetivo golpear un asteroide y cambiar su órbita para dejarlo fuera de curso por allá por el octubre de 2022. Es un objeto, es un doble asteroide también, que se llama Didymos, que es la palabra griega para designar gemelos, y es un cuerpo, o sea, su cuerpo principal tendría aproximadamente unos 800 metros de ancho, con un satélite apoyado Didymos, de aproximadamente, perdón, unos 160 metros de ancho. Y la NASA se ha puesto, le ha mosqueado bastante, porque como bien sabrás tú, no estamos preparados para una amenaza, para la amenaza de un impacto de un asteroide de estas dimensiones. Así que la NASA lo ha encontrado peligroso y ha puesto en marcha planes para probar que de aquí a esos años, que nos faltan muchos, hablamos de 2022, vamos a poder la tecnología, vamos a tener esa tecnología para intentar salvarnos, porque parece que sí que viene en esta dirección. Bueno, pues mira, como lo hemos visto en muchas películas de El fin del mundo, quizás a partir del 2020 haya alguna profecía que diga que una bola de fuego se estrella o algo, y vete a saber si se acaba también el mundo. Bueno, ya sabes que hemos sobrevivido a muchos finales del mundo. Así que, ahora, si te parece, vamos a retroceder unos cuantos años luz de distancia, y vamos a alejarnos de ese límite hacia el espacio profundo del cinturón de Cooper, y nos vamos con la sonda Dawn, de la NASA, que ha descubierto algo extraño en el planeta de Nanoceres, que está situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Quizás lo habitual suele ser encontrarse rocas en estos planetas, y también, ¿por qué no?, a veces hasta hielo. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención son el material del que están hechos sus volcanes. Javier, ¿qué nos puedes contar con respecto a los volcanes de Ceres? Pues mira, primero vamos a explicar un poquito lo que es Ceres, que tengo que decir que ves las fotografías y te pones a leer un poco, y es fascinante. Y Ceres es un planeta enano, realmente me hace el objeto astronómico más grande del cinturón de asteroides, de la región del sistema solar que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. Su diámetro es aproximadamente de unos 945-950 kilómetros, lo que lo convierte en el trigésimo tercer objeto conocido más grande del sistema solar. Un estudio que ha publicado Nature Astronomy concluye que Ceres es un planeta único por los minerales que tiene, ¿vale?, ya que parece que el 20% de su superficie tiene altas concentraciones de carbono, y ya parece que se ha descubierto en él agua armonio y un derivado del amoníaco. Se formó alrededor de unos 4.600 millones de años, probablemente en un lugar más frío de en el que ahora está, lo que pasa que la reorganización de las órbitas de los planetas más grandes parece que lo ha desubicado un poco. Realmente, Ceres fue descubierto el 1 de enero de 1801 por Giuseppe Piace, y recibe ese nombre, el nombre de Ceres, por la diosa romana de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. Originalmente se consideró un planeta, pero al final se catalogó como asteroide en los años 50, cuando se empezó a descubrir otros objetos en órbitas parecidas, ¿no? Y a comienzos del siglo XXI, cuando cambiamos las definiciones de planeta y los tamaños, fue reclasificado en planeta enano. El interior de Ceres, como tú bien has dicho, podría estar diferenciado entre un núcleo rocoso y un manto de hielo, y existir un océano bajo la capa de hielo. La superficie parece ser que está compuesta de hielo, de agua y de diversos minerales hidratados como carbonatos y alcillas. En enero de 2014 se detectaron emisiones de vapor de agua de varias regiones en Ceres. Es que esto es un hecho imprevisto, ¿no? En estos grandes objetos del cinturón asteroide y que es un sello distintivo de los cometas, no de los planetas. Y la sonda la sonda Dawn de la NASA entró en órbita en Ceres en marzo de 2015. En ese marzo de 2015, las primeras imágenes que nos devolvió, pues eran, claro, para los científicos era algo muy extraño, ¿no? Porque se trataban de fotos de algo que no existía, que es un triovolcán. Digamos que tendría la misma estructura que los volcanes que tenemos nosotros aquí en la Tierra, pero en lugar de roca fundida lo que expulsa es amoníaco, metano y o agua que permanece helado bajo la superficie. Así que desde que llegaron esas primeras imágenes, los investigadores han identificado en este planeta Ceres el rastro de más de 20 de estos criovolcanes, que ya te digo que son estructuras que en principio expulsan hielo y líquido a bajas temperaturas, según ha publicado recientemente la revista Notura Astronomy. Estos científicos creen que esta actividad volcánica podría haber estado presente durante toda la historia de Ceres. Los descubrimientos de hielo en estos cuerpos celestes siempre han fascinado a todo este tipo de astrónomos, porque alimentan esa esperanza que tenemos todos, ¿no?, de encontrar formas de vida extraterrestre. Pero sí que voy a decirte, Víctor, que en Ceres, que es mucho más pequeño que la Tierra, esa posibilidad baja mucho porque tenemos que recordar que ni carece de atmósfera y su temperatura es menos 38 grados. Nuestra galaxia está constituida por millones y millones de pequeños planetas como este. Pero, Javier, ¿se conoce algún otro planeta con características similares o es el único que han encontrado hasta ahora? No, Ceres es único y es una de las cosas que tiene más en boga a los científicos. Sobre todo porque es tan antiguo que los datos que vayamos sacando de este planeta, sobre todo de... ahora ya porque no tiene atmósfera, pero sí que podemos estudiar muchas cosas, como su superficie, todos los materiales, todos los carbonatos que tiene y todo este tipo de cosas, y esto podrá darnos... porque ya que sus componentes y esa formación rocosa es muy similar a la Tierra, lo que nos dará datos sobre nuestro planeta de hace millones de años. Y como curiosidad, si quieres, también te puedo decir de que uno de los montículos de uno de estos volcanes, tío, volcanes, ¿no?, fue bautizado con el nombre de Ahuna Mons y que mide unos 6 kilómetros de altura, que no es nada despreciable. No, no, la verdad es que no. Eso es una altura bastante considerable, bastante... vamos, llegando a los límites de los más altos aquí en nuestro planeta. Bueno, Javier, para ir cerrando, si te parece, vamos a ir con la noticia de los 5 meteoritos que hace pocas semanas entraron en la Tierra y que no se ha hablado mucho de esa noticia. Bueno, vamos a hacer primero una puntualización porque no son exactamente meteoritos, ¿vale? Son bólidos. meteoritos. La cuestión es que hay... es... voy a explicar un poquito, ¿no? Se dividen como en 5 cosas para que la gente lo tenga claro, porque yo también he tenido que aprendérmelo, a mí me ha pasado exactamente como a ti, yo llegué y dije meteorito, pero luego uno se pone a leer y a investigar y las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Y entonces digamos que para todo este tipo de cosas, de bólidos, de meteoritos que entran por la atmósfera, se dividen como en 5 clases, ¿no? Y vamos a dar una pequeña notación de cada uno, pues para que la gente no los confunda y no nos pasa como a nosotros. Mira, en meteorito, se llama así meteorito, es cuando lo que entra por la atmósfera no se desintegra al impactar en la Tierra, ¿vale? Meteoro se llama a las partículas que ingresan en la atmósfera, ¿no? Digamos que son esas clásicas estrellas fugaces, ¿no? Que se desintegran antes de tocar el suelo. Meteoroides, que son las partículas pequeñas, los restos de un comete o un asteroide que orbitan alrededor del Sol y miden, nada, son muy pequeñitas, entre 100 micrometros y 50 metros de diámetro, o sea, no, son muy pequeñas. Luego están los bólidos, que es a lo que nos vamos a referir hoy, que son meteoros, lo que pasa es que su luminosidad es de una magnitud menor a todos los demás que hemos citado. Y estos cuerpos son de mayor tamaño y se caracterizan porque producen sonidos fuertes, ¿no? Cuando entran en la atmósfera, o fuertes silbidos o parecidos a explosiones. Y por último nos quedan los asteroides, que son objetos metálicos o rocosos, menores al tamaño de un planeta, pero más grandes que un meteorito. Y una vez que ya hemos separado esto, y así quieres te digo, porque últimamente hemos empezado, empezamos el año muy fuerte, ¿vale? Nos hemos acercado a, o sea, me he acercado a la página que tiene registrados todos estos bólidos y todos estos meteoritos y meteoros que caen, que luego pasaremos el enlace para que la gente, si quiere investigar un poco más, se meta y lo vea bien a fondo. Pero nosotros simplemente vamos a dar, pues, la lista, ¿no? Porque los dos primeros bólidos del año los tuvimos en el día 1 y 2. Empezamos el año fuerte, ¿vale? Los dos primeros años los tuvimos, los dos primeros, como he dicho, el 1 y el 2. El 1 en la primera noche del año, sobrevolando los cielos de las Islas Baleares, y el otro el día 2 de enero, cruzando de norte a sur los cielos de la provincia de Granada. De ahí nos pasamos al día 5 de enero. Luego en la tarde de... Sí, perdón, nos pasamos al 4 de enero. En la tarde del 4 de enero, incluso cuando todavía era de día, se podía ver una brillante bola de fuego que surcó los cielos desde la provincia de Guadalajara y Soria, y pudo ser registrada por el observatorio que hay en La Guita, en Toledo, con una de las cámaras de sistema de vigilancia y seguridad externa de este propio observatorio, ¿vale? El 6 de enero tuvimos otro de ellos, otra vez en los cielos de Castilla-La Mancha y en el centro peninsular, en el concreto, al sur de la provincia de Ciudad Real. Fueron testigos de una nueva bola de fuego que cruzó todo el cielo, ocurrió sobre más o menos las dos y media de la mañana, en la noche de los Reyes Magos, que tampoco estaba nada mal. Y por último, tenemos el del 7 de enero, que como ya te he dicho, en 2019 hemos empezado fuertes con este tipo de cosas que vemos, muy activos, y en esta ocasión fue corto, fue muy corto, pero muy brillante. Fue una bola de fuego que se pudo observar sobrevolando los cielos de la costa malagueña, muy cerca del límite con la provincia de Granada. Javier, a ver si iba a ser el bólido ese que pasó el 6 de enero, a ver si iba a ser la estrella de Belén guiando a los Reyes Magos. ¿Y por qué no? Lo último que se pierde es la esperanza, y la verdad es que, mira, que te digo, sería bonito que una de las cosas que viéramos fuera esa estrella guiando, no sabemos a qué estará guiando, si a los Reyes Magos o cualquier otra cosa, pero hemos tenido un principio de año movidito con este tipo de cosas, y bueno, ahí están. Si la gente quiere investigar un poco más, tiene más datos, pero como apunte, me ha parecido curioso decir que en los cinco primeros días del año han pasado cinco bólidos. Sí, la verdad es que, como dices, comenzamos un poco ya con las noticias un poco fuertes el año, y lo del tema de la estrella de Belén, la verdad que hubiera sido bonito que lo hubieran podido ver muchos niños, porque así le hubiera ayudado un poquito a coger más fuerza esa pequeña mentirijilla que les contamos para que se alegren, ¿sabes?, en esas fiestas y tal, y se lleven esas sorpresas cuando se levantan por la mañana con esas ganas deseosas de querer abrir todos los regalos que ven ahí en el árbol. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por contarnos estas noticias y espero que sigas contándonos en muchos más programas. Claro que sí, sabes que para mí es un placer hablar contigo, hablar con nuestros oyentes, y siempre que me necesites, aquí estoy disponible. Nada, nada, el placer es mío, así que nada, un abrazo, amigo. Un abrazo, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!